¡Bien, bravo! Todo es un feliz estimado y aquí está Geyser Abimael Chujás, es mi hijo de seis años y aquí tengo el menor Gélez. Yo prácticamente estoy feliz y concluye con el final feliz y vamos a vivir felices para siempre. Tras dos meses de separación, hoy finalmente Yulisa Chujás pudo llevar a su recién nacida y su pequeño Geyser de seis años a casa. Hay historias que cuentan con héroes, cuentan con un príncipe y todo cuento tiene un final feliz, que vivieron felices para siempre. El 28 de octubre, Yulisa dio a luz en el hospital Agustín Orande en Mérida, donde le retiraron a su niña porque acusa una trabajadora social. Le dijo que era lesbiana, adicta y pobre. ¿Cómo una lesbiana podría mantener o cómo una lesbiana podría tener hijos y darles educación? Para que le devolvieran a sus hijos, Yulisa Segura le exigieron pruebas toxicológicas que salieron negativas y un trabajo que le garantizara seguridad social. La vieron persona muy pobre, muy humilde y la vieron en una situación de que ella piensa diferente, ella pues es del movimiento, es lesbiana y dijeron, no sabes qué, no puedes tener a sus menores. También tuvo que demostrar que su hijo no sufrió violencia y aunque todas las acusaciones fueron desestimadas, dice, ni la fiscalía ni la Prodenay le han ofrecido una disculpa, ni tampoco una reparación de daños. Qué bueno que esta familia ya fue reunificada, pero no deja de sorprender el trato de las autoridades a esta madre, quien sigue siendo sometida a un estándar distinto al de otras jefas de familia. ¿Por qué? Esperemos que la respuesta no tenga que ver con su orientación sexual. Gracias por ver el video.